Hoy hablamos de un tema muy interesante y es la superación personal. Tenemos un invitado especial desde España, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 649. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y todo, todo, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios, señoras y señores, y lanzar esa propuesta de valor para que nuestros potenciales clientes, nuestros clientes estén satisfechos con nuestros servicios, ¿no es cierto?, o nuestros productos. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad, con mucho amor para apoyar y empoderar a todas aquellas personas que están en esta misión. Y en todo caso, hoy estamos un jueves más, jueves 18 de marzo del 2021. Caramba, cómo pasa el tiempo, espero que estén aprovechando, porque ya mismo se acaba este tercer, el último mes del primer trimestre del 2021, es impresionante cómo vuela el tiempo. En todo caso, hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que, en alguna u otra manera, han tenido que enfrentar situaciones difíciles, y que ahí es donde se pone a prueba esa superación personal, aquel, digamos, esa entereza que vamos a hablar, porque este tema les pongo acá en contexto, porque la invitada de hoy nos va a mencionar, nos va a dar sus tips, su experiencia de esto, de lo que tiene que ver la superación personal, y que yo creo que todos los seres humanos, de una u otra forma, lo vivimos y lo experimentamos. En todo caso, echa esta dedicatoria, y ya saben siempre, invitarles a que visiten dentro de catiaman.com, la agencia, aquellas empresas profesionales que quieran desarrollar sus estrategias de marketing digital personalizadas, pues nada, estaremos encantados de poderles servir, junto con mi equipo, para justamente ver qué estrategias te convienen a ti, en este mundo apasionante del tema digital, que hoy por hoy, luego del COVID incluso, ha sido acelerado, y es imprescindible tener una buena presencia digital. Pero bueno, que ya no les canso más, quiero dar la cordial bienvenida a mi querida Esperanza Contreras. Esperanza, qué gusto, gracias por estar aquí en el podcast. Hola Katia, un placer estar aquí, muchísimas gracias por la invitación. A ti todo, las gracias por darte tu tiempo, por estar aquí, compartir con la audiencia estos temas que nos llenan, a mí en lo particular me apasiona mucho, porque son temas de, digamos, del diario vivir, de las personas, de pronto sacamos de contexto temas técnicos, de economía, de marketing, de negocios, y este tema tan, digamos, tan propio de los seres humanos, de la superación personal. Pero claro, antes de entrar en materia, mi querida Esperanza, coméntanos quién eres y a qué te dedicas. Pues yo soy locutora, soy coach también, y bueno, tengo, soy directora también de un video podcast como el tuyo, el show de Hopi. Así fue que yo cambié completamente mi profesión y mi vida le di un giro completo, porque, bueno, empecé con el tema del crecimiento personal. Después, pues, bueno, también he sido presentadora, y digo he sido porque ahora está todo paralizado, con el tema del coronavirus. He sido presentadora de eventos, también speaker, y bueno, pues, estamos aquí intentando pasar esta pandemia a lo mejor posible dentro de nuestro emprendimiento. Sí, claro que sí, que bueno, ya la gente, la audiencia del otro lado puede darse cabida de toda la experiencia y cómo nos puede aportar esto que vamos a hablar sobre temas de superación. Y bueno, también nos irás comentando proyectos y cosas propias que tú has tenido que experimentar en tu vida, ¿no? Ahora, cuando nosotros entramos en este contexto de superación personal, siempre viene a la mente, de pronto, algún detonante, algo negativo, algo disruptivo, algo que, digamos, no nos celos, no teníamos sobre la mira, pero llegó, llegó de alguna u otra forma. Ya sea la pérdida de un ser querido, ya sea que nos dejaron sin empleo, o ya sea que fracasaste en tu emprendimiento, que te quedaste endeudado, en fin, hay muchísimas, muchísimos escenarios dentro del plano, tanto personal como espiritual, como profesional, que hacen que tengamos un momento de quiebre, ¿no es cierto? No sé si bajo tu experiencia, ¿cómo podríamos entender la frase esta, la superación personal como seres humanos? Pues mira, yo por ejemplo, hablándote de mi caso, un día descubrí que llevaba muchos años viviendo una vida gris y era como, en realidad, ¿qué hago aquí, no? ¿A qué he venido? O sea, tengo una profesión que muchísimas personas quisieran tenerla, yo antes trabajaba en el sector bancario, he desarrollado mi profesión durante 16 años y digo, pero bueno, tengo unas condiciones laborales que están muy bien, pero no era feliz, o sea, di, pues, de repente una vuelta a lo que era toda mi vida y me di cuenta que no era feliz y entonces ahí llegó el crecimiento personal, no me planteé, yo dije, ¿qué hago aquí? Sí, y pues hay personas que les hace falta que le venga una enfermedad, hay personas que por la pérdida de un ser querido que se replantean todas estas preguntas, ¿no? Y una vez que tú no estás a gusto con la vida que tienes, ¿cuándo te tienes que superar? Tienes que salir de esos días grises como los que yo tenía y decir, bueno, me voy a reconectar con mi niña interior, voy a mirar hacia el pasado, ¿qué decisiones son las que me han traído hasta aquí? Porque no estoy siendo feliz y tengo que dar la vuelta y ver que he hecho mal en el pasado, bueno, mal, tú entiéndeme, no es que lo hayamos hecho mal, pero no hemos tomado decisiones con el corazón, ¿no? Y es lo que nos lleva a este punto de quiebre como tú muy bien lo llamas, ¿no? Oye, qué interesante, perdóname mi querida Esperanza que te corté, pero qué interesante lo que tú mencionas sobre la niña interior. Hace algún tiempo yo ya había escuchado, bueno, recientemente, pero claro, cuando uno hace una introspección y regresa al pasado, se da cuenta que de pronto algunos detonantes que pasaron en esa niñez, uno de pronto hasta se olvidó, pero hizo que se desvirtúe o que te desvíes de tu principal objetivo en la vida, ¿no? Y qué bien mencionas este tema de reconectar con tu fuente, con tu, podríamos llamarlo de muchas formas, ¿no? Pero interiorizar efectivamente qué es lo que te apasiona, para qué viniste al mundo, qué es lo que te hace feliz. De pronto, y es interesante los diferentes escenarios que podemos vivir, hay personas que de pronto efectivamente, y fue mi caso, en los cuales tienes un golpe tan fuerte que te ves tan, digamos, en el hueco más profundo, en la oscuridad más grande, y que no ves la luz por ningún lado, pero hay personas que de pronto no llegan hasta ese punto, pero también llega en el escenario, como tú bien mencionas, no soy feliz. O sea, de pronto, ciertas cosas están bien, y mucha gente de pronto hasta tendrá envidia de lo que yo puedo conseguir, pero no me siento realizada. ¿Cómo fue para ti ese proceso de decir, wow, o sea, si bien es cierto estoy, de alguna manera tengo éxito en algo, pero no me siento plena? ¿Cómo pudiste experimentar esto? Pues mira, a mí me pasó que estaba viendo en Facebook, porque esto hace ya varios años, y me llegó una imagen que ponía, era una foto en negro con las letras blancas y ponía, o sea, estoy seguro de que he venido a este mundo con un propósito mayor que el de trabajar y pagar facturas. Y me sentí tan identificada, porque eso era lo que yo estaba haciendo en los últimos años de mi vida, iba a trabajar y estaba bien, y me tenía que sentir feliz porque tenía un trabajo maravilloso, ¿sabes? Encima es que no me podía quejar de nada, pero yo internamente no era feliz. Entonces tuve que volver atrás y preguntarme, ya llegaron a mí libros de crecimiento personal, y tuve que volver atrás y preguntarme, ¿qué me hace feliz? Y de repente un día el destino me puso por delante un micrófono y me volvió a situar en la radio en la que yo había trabajado desde muy pequeñita, con decirte que yo con 15 años ya tenía mi carnet de locutora, ¿no? Y fui antes para estar de oyente porque era muy pequeña, no me dejaban locutar, pero sí me dejaban estar allí de oyente, viendo cómo los demás compañeros trabajaban, ¿no? Y entonces el destino me volvió a poner delante de un micrófono y en esa radio en la que yo había trabajado hacía muchísimos años. Y entonces es como que me removió toda por dentro, y el corazón me empezó a palpitar, me sudaba en las manos, y yo decía, Dios mío, pero había olvidado que era lo que a mí me movía, que era lo que me fascinaba, lo que me hacía ponerme los vellos de punta, por lo que yo me levantaba con felicidad de, ay, pues hoy tengo programa de radio, hoy qué voy a ofrecer, qué voy a... Y entonces ese día me prometí que jamás volvería a vivir sin tener un micrófono por delante, y cambié toda mi vida en cuestión de año y medio, de tener esa seguridad dentro del sector de la banca a pasar a un terreno que es menos seguro, como el tema de la locución, ya una tiene una edad, ya vuelves, está todo cambiado, no es como tú lo hacías cuando tenías esa edad tan joven, pero merece la pena, merece la alegría volver a sentirte que estás viva, y que te estás renovando, que no eras feliz, pero te quieres tanto, que dices, a ver, esto lo tengo que solucionar, no puedo seguir así en modo hipnótico por la vida, ¿no? Claro. Hay tres cosas que has mencionado que me parecen fabulosas, y es salir, saliste de tu zona de confort, es decir, yo estaba en un lugar tan cómoda, haciendo, pero me di cuenta que, y hay un disparador, ¿no? Hay de pronto esa imagen que llegó a ti, en blanco y negro, que dijo, wow, o sea, te movió el piso, y dijo, sí, efectivamente, ¿qué ha pasado con mi vida, no? Luego, el tema de enfrentarte a algo completamente, bueno, no digamos que, sí, bueno, desconocido, que sí te apasionaba, que te apasionaba, pero ese fue el motor para que te lances a esta situación. ¿Tú cómo mencionarías que deberían las personas que nos están oyendo y que de alguna forma, eso es lo bonito de un podcast, que de pronto llegas a personas que ni siquiera las conoces, pero que llega este contenido y dices, wow, o sea, a mí me está pasando algo parecido. ¿Qué les dirías tú a aquellas personas que están de pronto viviendo esta situación de que no se sienten plenas, no se sienten realizadas, de que algo les falta en la vida y que no saben de pronto por qué o cómo, cómo llevar este proceso de superación personal? Yo lo primero que les propondría a esas personas es que se pregunten qué es lo que realmente les hace felices y si se tienen que ir a la infancia como yo tuve que hacer para decir a mí que me apasiona, con qué soy yo feliz, oye, que también puedes ser feliz, pues, ¿qué te digo yo? Pues siendo madre y formando tu propia familia, ¿sabes? Que a lo mejor tú de pequeña soñabas con tener tus hijos y formar tu familia y de repente te pusiste a trabajar y eso se te olvidó. Oye, pues, bienvenido sea, lo importante es que seas feliz, da igual cómo, ¿no? Porque, ¿qué es el éxito? El éxito es muy relativo, cada persona considera el éxito de una forma distinta, ¿no? Claro. Para mí el éxito es trabajar en lo que me apasiona, estar delante de un micrófono comunicando, ¿no? Eso para mí es la felicidad plena, ¿no? Y sin embargo, pues, para otras personas es otra cosa, ¿no? Entonces, yo les preguntaría qué es para ellos eso, precisamente, el éxito que les hace ser felices, ¿a qué jugaban cuando eran pequeños? ¿Para qué tienen dones? También que se pregunten, normalmente sus amigos, ¿qué consejos les piden? Pues, por ejemplo, no sé, hay gente que le gusta mucho la decoración y sus amigos le dicen, oye, ¿por qué no vienes conmigo? Que quiero buscar un cuadro para la casa, ¿qué te parece si pinto esta pared de este color? Y entonces, tú le asesoras, ¿no? Por ejemplo, a ti, que desde siempre se te ha dado muy bien pues en todo el tema del emprendimiento, me imagino que tus amigos te preguntarían cuando más jóvenes, ¿no? Te dirían, oye, ¿qué puedo hacer para emprender? Oye, ¿tú sabes temas de impuestos y con quién puedo hablar para que me ayude para, ¿no? Pues, ¿qué sientes tú que te mueve por dentro? Claro. Entonces, oye, ya cuando estas personas de pronto descubren, ¿no? Se dan cuenta, hacen esa introspección que yo diría que es tan valiosa que ya habrá diferentes formas de hacerlo, pero ya. ¿Qué hacemos luego cuando identificamos que estamos en el carril equivocado? O como decía Stephen Covey, estamos subidos en la escalera montada en la pared que no es. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el siguiente paso? Nuevamente te vuelvo a llevar a mi propia experiencia personal. Yo me di cuenta que eso era lo que me movía y yo pensaba para mí, yo dije, Dios mío, ¿cómo he podido estar tantos años sin darme cuenta de esto? Y de repente tú piensas y tú dices, ¿pero por qué tiré por otro sitio? Pero si esto era lo que a mí me apasionaba, ¿qué he hecho, no? Y entonces lo que fui, pues, fue adaptando, metiendo un podcast a nivel de hobby, por ejemplo, mi pasión es la locución, la comunicación. Entonces lo que hice fue crear el podcast. Yo mientras seguía trabajando en el sector bancario y pues esa era mi ilusión. Yo me leía mis libros de crecimiento personal y semanalmente tenía un pequeño podcast de 15 minutos. Hasta que poco a poco, pues, me fueron llegando, pues, teniendo más oyentes, incluso hubo personas que me pidieron que les hiciera locuciones para sus empresas porque también las hago. Y entonces ya, paso a paso, gente que quería que les entrevistara y día tras día me iba dando cuenta como al dedicarle un poquito de tiempo a mi hobby, esto iba creciendo y creciendo y creciendo. Y también, pues, por ejemplo, en esta época de la pandemia me di cuenta que, claro, lo típico que tienes vacaciones, pero no te puedes ir de viaje porque tienes que estar en casa, ¿no? Me di cuenta que al estar en casa en vacaciones trabajando, el podcast me pegó un subidón que las escuchas fueron mayores, me contrataban, me hacían más pedidos para temas de locuciones, entonces llegó un momento que yo dije tengo que dar el salto. Lo que sí hice fue que cuando yo me di cuenta de que quería cambiar de sector, todo lo que iba ganando lo iba ahorrando y lo iba invirtiendo en mi nuevo proyecto de vida, ¿no? Entonces, iba invirtiendo en micrófonos mejores, en comprarme, pues, un ordenador mejor con una tarjeta de sonido mejor, iba invirtiendo, no es gastar, es invertir. Claro. Claro, y seguir ahorrando también porque, claro, cuando inviertes y tú muy bien lo sabes, el primer año, pues, a veces no te puedes mantener con eso que estás ganando de un negocio inicial, ¿no? Entonces, yo lo que aconsejo es ahorrar para invertir y ahorrar para después mantenerte sobre todo en los primeros años de emprendimiento. Qué bueno, y ahí entra en un proceso que yo digo no de revolución sino de evolución, es decir, ir migrando poco a poco apalancándote en aquellas fortalezas que tenías en ese momento de un sector en el que tenías la solvencia económica, todo como muy organizado para ir migrando poquito a poquito a esta nueva estructura esta nueva faceta en la que sabía sí o sí que ya te estaba dando resultados pero que de pronto no podías darte el lujo de renunciar por completo, no es que yo estuve mal, dejo por completo lo otro y me lanzo, ¿no? Que a veces ha pasado, muchas personas son como muy volubles, de hecho, yo podría decir que hace muchos años atrás pecaba de esto de lanzarme, no, sin pensar, no es que esto es lo que me pasó en la paz, sin pensar dos veces, que lleva sus reflexiones, ¿no? En todo caso, gracias mi querida Esperanza por compartirnos estas, digamos que estas experiencias muy personales, ¿no? Que sé que van a servir de ejemplo y de un caminar para otras personas que nos están escuchando. Ahora, en este proceso de evolución, de ir cambiando a este escenario, ¿no es cierto? ¿Qué les dirías tú a aquellas personas que, y ha pasado mucho, que estudian algo y se dan cuenta que era otra su afición y no dan el paso y tienen ese miedo que es parte de la superación personal, ese miedo a enfrentar lo desconocido, ese miedo a decir, la gente ¿qué dirá de mí? ¿la gente qué pensará? ¿y si fracaso voy a regresarme con la misma cara al otro lado? ¿qué les dirías tú? Mira, eso también me pasó, Katia. Yo, por ejemplo, soy diplomada en turismo, entonces a mí mi familia me recomendó que estudiara alguna profesión que me olvidara de la locución, ¿no? Y que estudiara una profesión que hubiese mucho trabajo y, por ejemplo, aquí en Málaga donde yo vivo en el sur de España, el tema turístico es la gran fuente de ingresos, ¿no? De aquí, de esta zona. Fíjate que estudié turismo pero jamás trabajé en el sector turístico, fíjate, por el tema de los idiomas acabé en el sector bancario, ¿no? Porque hablaba alemán y entonces, pues, paso a paso yo fui reconduciendo, ¿no? Y es como, bueno, vamos a ver, a mí mis padres me dieron un consejo, oye, estudia algo de lo que haya mucho trabajo en tu zona, pero a mí no me llenaba, ¿no? Pues nada, pues, hablar con tu familia y decirle sinceramente lo que te ocurre, oye, me estoy dando cuenta que es que yo voy, porque yo me acuerdo que en aquel entonces yo iba como pollo sin cabeza, o sea, no sabía lo que quería, me habían dicho, estudia esto porque te viene bien, pero en realidad yo era culo de mal asiento, como decimos aquí, es decir, no estaba quieta en ningún sitio, estaba pululando y probaba estudiar oposiciones para trabajar para el Estado y probaba en distintos sectores y nada, no había nada que a mí me... Entonces, pues eso, ir probando hasta que te vaya gustando lo que vas haciendo, hablar con tu familia, ser coherente y decir, vamos a ver, ¿qué quiero en mi vida? Porque esto no me está llenando para nada y, ¿sabes? Eso lo que también te puede traer es también, por ejemplo, enfermedades, ¿no? Porque cuántas personas no cogen depresión porque por lo que sea su familia les dice, tienes que continuar con el negocio familiar y no te puedes deshacer de ahí, ¿no? Pues solicitar también la ayuda de un profesional que te ayude, que te asesore a cómo enfocar todo eso, ¿no? Y desde luego, yo también, por ejemplo, lo que haría, pues es establecerme objetivos, ¿qué quiero en mi vida, ¿no? Y en base a eso, pues decir, pues bueno, vamos a ver, resulta que yo estudié turismo, pero es que ahora quiero vivir de la locución. Bueno, pues, oye, ¿qué tal si me hago un cursito de locución y doblaje y tal? Pues, venga, vamos a hacerlo este mes. Oye, y bueno, y al otro mes puedo coger e invertir en un micrófono y al otro puedo invertir en clases de cómo crear un podcast y así, y vas como las hormiguitas, vas paso a paso creando esa vida que quieres y que eso, por ejemplo, es muy típico porque cuando escogemos la carrera, ¿cuántos años tenemos? Yo, por ejemplo, tenía 18, 19 años. Ahí sí que no sabes lo que quieres en la vida. Así es. Y ahí es cuando de pronto, como tú bien dices, la familia interviene e infiere también un poco en tus decisiones porque, bueno, digamos que de buena forma nuestros padres nos dicen lo que ellos piensan que es lo mejor para nosotros, ¿no? O como ellos educaron. Pero ahora con este mundo tan cambiante, las cosas no son así. De hecho, yo, por ejemplo, a mis hijos, ya no les digo, mira, tienes que terminar la universidad. O sea, no necesariamente cumplir un cumplículo. No. Cuando ahora, hoy por hoy, el conocimiento está ahí, a la vista de todo el mundo y más bien ir experimentando en qué situaciones, en qué escenarios o cómo te ves o cómo te proyectas. Así que ejercicios de visualización también serían muy interesantes para todas aquellas personas que, como tú bien mencionas, a esa edad no tenemos ni idea por dónde ir. Y a veces, claro, pasamos cinco, seis, siete, dependiendo la carrera, años estudiando algo para después darte cuenta que no te gustó. O sea, qué frustrante. Yo creo que en este, la vida es tan maravillosa y tan corta que deberíamos más bien enfocarnos justamente como tú decías al inicio. ¿Qué dones tengo? ¿Qué se me da bien para fluir y proyectarnos en esto, ¿no? Mi querida Esperanza, este, qué deleite esta entrevista realmente maravillosa. Mil gracias nuevamente por estar aquí y compartirnos tus experiencias desde este lado humano tan propio, tan personal tuyo. Ahora coméntanos ya para ir terminando y cerrando. Ahora, ¿cuál es tu principal, digamos, portafolio, tu principal servicio que tú estás brindando ahora y dónde te podemos encontrar? Pues mira, yo estoy ofreciendo distintos servicios. El tema de la locución sigo con él, me encanta la, pues eso, la creación del podcast, ¿no? Continúo ofreciendo los servicios de locución online. También tengo un reto mensual que es el reto del poder de la gratitud. Eso es totalmente gratuito, es mi diezmo, ¿no? Digamos, es mi obra social y la verdad es que está muy bien porque ese reto me ayudó a mí y la gratitud me ha ayudado mucho también a enfocar mi vida. Es muy poderosa la gratitud y ayudo a muchísimas personas todos los meses que se apuntan gratuitamente para hacer el reto. Pero cuéntanos un poquito, ¿en qué consiste este reto? Pues mira, son 28 días en los cuales yo tengo unos audios y te voy llevando de la mano día tras día son unos audios de unos nueve, diez minutos, doce, como mucho el audio más largo y te voy llevando y te pongo en distintas situaciones y un día agradecemos por la salud, otro día agradecemos por el dinero que ganamos, al otro agradecemos por el dinero que pagamos, al otro vamos a agradecer por nuestras relaciones, vamos a agradecer incluso hasta por los errores que cometimos, fíjate, vamos a agradecer por nuestro trabajo y te voy llevando de la mano incluso, hay un ejercicio que se trata de mirarte al espejo y de dar gracias por distintas cualidades que tú tienes, ¿cuántas veces nos hemos planteado eso? Yo nunca jamás, cuando me miro al espejo me miraba antes era para decir hoy pues tengo la nariz no sé cómo y el ojo no sé qué y no estoy contenta con no sé cuánto y todo eran quejas y la queja es pobreza, pero pobreza de espíritu, de relaciones, pobreza económica y qué bonito, pues hoy te mando un ejercicio para que te mires al espejo y des gracias por varias cualidades que tienes. Qué maravilla, qué maravilla, me ha encantado mucho esa frase, la queja es pobreza y yo creo que sí, no lo había visto en ese contexto pero efectivamente el quejarse, el quejarse es decir, bueno, ¿por qué no amplías tu círculo de influencia y haces algo para dejar de quejarte? Qué maravilla. Cuéntame, cuéntame. No, que vamos como víctimas por la vida y no, pues deja de quejarte, ponte a actuar y sé el responsable de tu vida, cambia el rumbo y decide qué quieres en ella, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Mi querida Esperanza, ¿dónde te podemos encontrar? Sitio web, redes sociales y todo para que aquella gente que quiera de pronto necesite esa locución, esa voz tan linda que tú manejas, pues pueda contratar tus servicios. Tengo mi página web esperanzacontreras.com, también el canal de YouTube Esperanza Contreras y el nombre del podcast, el show de Hopi y también pues las distintas redes sociales, Facebook, estoy también en Instagram, LinkedIn, Twitter, en todas. Y por último ya doy varios correos, tenemos dos, el show de Hopi arroba gmail.com y el otro con el nombre de mi página web hola arroba esperanzacontreras.com. Perfecto, mi querida Esperanza, te voy a pedir que me mandes todos los enlaces por las notas para yo adjuntarle las notas del programa y aquellas personas que quieran efectivamente conectar con Esperanza y hablar sobre estos temas de superación personal o sobre temas de locución, pues ahí seguro que Esperanza estará encantada de poderles comunicar. Y bueno, nuevamente estamos terminando, siempre se nos pasa el tiempo, pero Flash, nuevamente mil gracias mi querida Esperanza por estar ahí, por compartir este episodio tan bonito, esta entrevista que hemos tenido hablando de superación personal, que estoy segurísima del otro lado habrá gente que se siente identificada y que alguien del otro lado consigue dar el paso y liberar su mente y su vida para hacer algo que realmente les apasione, pues ya este podcast ya habrá tenido el éxito necesario. En todo caso, no sé si tienes palabras finales, estamos por despedirnos. Sí, bueno, pues nada, que como me gusta tanto la gratitud, pues agradecerte por supuesto por este gesto, esta invitación y un placer compartir contigo estos minutos. Muchas gracias. Gracias, mi querida Esperanza, lo mismo, lo mismo digo para mí y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast de las diferentes plataformas en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. No se olviden en Spotify darle el corazoncito verde en iTunes las valoraciones de cinco estrellas y compartan este contenido hecho con mucho amor de manera genuina, compartiendo con gente maravillosa como Esperanza y más invitados que han venido acá. Así que nada, es gratuito, compartanlo, difundan la palabra y gracias por estar ahí. Se les quiere mucho, nos vemos y nos escuchamos para rematar la semana con un episodio de Equilibrio Emprendedor el día de mañana. Así que fuerte abrazo, nos vemos. Chao mi querida Esperanza y chao a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!